muy buenos días a todas las personas que nos siguen todo el mundo hoy nos encontramos en el barrio bajo de arcos de la frontera donde vamos a hablar con fernando márquez toro de rincón el sato antiguo bar pata en arcos una persona que hace unos días ha acogido este negocio y nos va a hablar un poco de cómo se presenta esta nueva andadura fernando buenos días como estamos lleva poco tiempo con este bar y cómo van las cosas como van de momento bien nos ha cogido un tiempo de semana santa también hemos tenido un buen comienzo cómo ha ido la semana santa no podemos quedar bastante afluencia fernando la primera vez que tú y tu familia con un negocio si es la primera vez y por qué motivo se coge este negocio la verdad que a mí siempre me ha hecho ilusión de coger una baguetería y lo intenté en otro sitio pero no pudo ser entonces yo vivo cerca de aquí sé que este va los años que lleva aquí abierto y lo vi cerrado y la oportunidad una cosa ha llevado a la otra y aquí estamos porque el bar pata aquí en arcos lleva mucho tiempo ya y esto lleva aquí 30 40 años antes que trabajaba tú yo entera peón agrícola trabajador del campo de la construcción esto último que se ha sido agrícola y ya dijiste bueno voy a emprender negocio no porque por desgracia para mí y suerte tuve un accidente y gracias a dios salí vivo primar de las pardas me tengo que operar entonces no puedo hacer este tipo de trabajo fernando porque le pone rincón el sato porque desde chiquitito todo el mundo sato 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 una persona que mucha gente me conoce y el sato sato y de ahí el nombre claro que sí y si te mira un poquito alguien te nota un poquito fernando que ofrece el rincón del sato aquí en arcos de la frontera que ofrece a todas las personas pues nada de momento como va normal los desayunos tu bebida como va aparte tenemos quiero poner tengo ya es una carta de comida tengo baguette para llevar ahora mismo no tengo motorista todavía porque estamos comenzando no podemos tampoco baguette y hamburguesas platos combinados pronto próximamente habrá caracoles y comida de tapa fría que viene siendo la comida viene siendo jueves viernes sábado y domingo claro todo lo que en un bar normal lo quieres tener aquí aparte quiere introducir los baguettes baguettes de todas clases podemos ver que tiene un gran comedor tiene una terraza este bar o no? si aparte van a ver también los surritos que este domingo usted mismamente me publicó en su muro gracias a esta avenida gente de Jerez porque este bar viene siendo como hemos dicho un bar que llevamos su tiempo abierto y es muy famoso por su surro sigue siendo misma persona que hace los surros y vamos hemos tenido esta fin de semana porque es solo los domingos los domingos y hemos tenido un recibimiento vamos increíble la verdad que ha sido increíble el recibimiento con los surros y es lo que le digo a usted solo domingos porque la persona que lo hace no puede otro día si si que yo pudiera sábado y domingo o sábado y domingo pero de momento es solo domingo si lo que quiere decir que todos los domingos las personas que quieran pasar por aquí hay desde 7 hasta 12 de la mañana tenemos surros tanto para llevar como para tomar aquí la situación donde está el bar te gusta o no? si si es muy buena es muy buena ubicación aparte claro tenemos muchos bares que llevan aquí toda su vida también pero es como se dice todo el mundo tiene que tener su competencia y sus cosas nosotros estamos intentando de meter como le digo a usted la maguez la hamburguesa y demás comida como cualquier bar también y tengo para furgonín ya lo tengo gratis para el que quiera solo un rato claro si si y un poco mas si Fernando eh va a estar solo está tu señora tiene que estar algunas personas ahora mismo estamos yo y mi señora un trabajador que tengo metido y una cocinera aparte con mi señora a los fines de semana claro si hombre es importante que se hablan este tipo de negocios que sigan estos negocios porque se cogen puestos de trabajo, se da puestos de trabajo si si es eso yo ya tengo dos personas trabajando ahora mismo con mi vamos mejorando ahora falta pues tendría que meterme un repartidor si muy bien tendría que seguir metiendo más personas porque el personal va a haber que meter ajá si 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 ¿tiene algún día de cierre Fernando? el lunes el lunes se suele dar desayuno para los trabajadores porque viene mucho trabajador que sale a trabajar al campo a la construcción desayunas y una vez que se da el desayuno el lunes cerramos porque normalmente el personal tiene que descansar si Fernando cuando tu eras joven, más jovencito aunque todavía era joven si pensabas en que algún día tendría un negocio o no? eh a mi siempre me ha gustado, me ha querido montar lo que le dice usted a una galetería si claro por situaciones de la vida el el los préstamos los momentos de los niños pues no he podido hasta ahora que me he visto ya en una situación que ya estoy trabajando estaba trabajando en el campo y yo ya mismamente me costaba la vida misma terminar la 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 entonces ya me puse de acuerdo con mi mujer digo aquí hay que cambiar de año hay que intentar renovarse y vamos a buscar algo algo y vimos esto como lo digo usted y gracias a eso mira estoy aquí si dios quiera que dura aquí muchos años también claro que si ¿cuántos hijos tienes Fernando? dos dos tengo uno que tiene para dieciséis años si lo tengo en tercero de la ESUS y tengo otro con tres añitos que ha entrado hasta yo en el colegio si ellos no saben si se dedicarán a eh mi mayor quiere ser cocinero ajá precisamente lleva el niño diciéndole desde pequeño papá yo quiero ser cocinero vamos mamá me han ofrecido este año ya en el instituto que me la han recomendado para hacer ya el curso de cocina directamente porque el niño no se le da mal y me la han ofrecido ya para que lo apuntara por fuera de Arcus pero el niño no quiere cenar no se que esperar a ver que pase ¿tuviste la escuela tu? si yo si a mi me cogió el último octavo de EGB fíjate si ya a raíz de ahí mi padre me dijo ya tu estudias poco vale pero yo me saque graduado como se dice por esto con los pelos con los pelos eh mi padre dijo ya tienes catorce años quince dieciséis puedes trabajar con dieciséis a trabajar y empecé, 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 empecé pues hasta ahora claro que sí 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 llevo ya veintidós años trabajando ajá en el campo ¿no? en el campo tuve una racha cuando la bruja fuerte tuve una construcción también sí sí también tuve me caí de un tejado vale gracias al cielo me quedé parado en una red a un metro del suelo me zarbé no me pasó nada 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 absolutamente y tuve mucha suerte ahí pero le cogí respeto yo ya y volví a otro para el campo claro que sí y el campo quizás ha sido tu tu vida sí el campo ha sido mi impulsación para mi, para mi mujer nosotros que empezamos cuadrillas que son de campaña de diez meses continuos y es muy malo lo voy a trabajar porque en el campo estoy hablando mismamente porque sí estás todo día gasado estás en una posición muy mala para las pardas después llueve nieva diluvie no te viene no te viene ¿qué aficiones tiene? ¿qué te gusta? el carnaval es una cosa que como usted sabe es una cosa que me gusta muchísimo me gusta mucho llamar la atención carnavales me gusta me gustaba mucho el goceo he estado entrenando con marco five club lo que eso el goceo competía con un barrio en francés cuando estaba abierto después el zarte con marco he estado mucho tiempo entrenando pero a raíz del accidente empezó me dan desmayo ¿vale? yo estoy tan normal me entro un dolor como hace aquí al suelo inconsciente hay veces que pierdo la movida las piernas claro y a raíz de ahí pues he tenido que conectar tengo unas pastillas de polvita sí para los mareos que es que como no me las tome estoy en una columna y por eso estoy aquí por eso estoy aquí para hacer más tranquilito para ti hay gente que dice es muy sacrificado esto es muy sacrificado la verdad y más cuando es de uno pero es lo que le vengo diciendo a usted comparado con el campo para mí para mí personalmente porque habrá quien me excuse o que nadie me vaya a ver y me va a decir si es que tú yo he probado el campo y este es buenos días lo malo que es el campo y esto para mí esto es como si trabajar muy poco muy poco muy poco ¿entiendes? pasa que sí que hay que usar musa ahora y lo que lo que cansa es musa lo que cansa es musa la monotonía de las horas ¿entiendes? sí te disfrazaste en los carnavales ¿de qué te has disfrazado? este año no me he disfrazado mismamente pero otros años sí sí estos años atrás me he venido disfrazando tengo me entrevistaron hace dos años por lo de la pandemia Arco Hotel y es lo que le dije le digo yo tengo una libreta ¿vale? yo me dedico a hacer mis bocetes y mis cosas yo tengo el título de experto en caracterización ajá pero claro aquí en Arco hay un nivel básicamente un nivel bajo hablando claramente de barco para lo que hay fuera de aquí pues te vas a Puerto Serrano es increíble te vas a la barca es más de lo mismo hay premios de 1000 euros y la gente se le ocurra lo siguiente y entonces la última vez que me disfrazé esperate que no me acuerdo desde que fue jajaja ah de caballito de más y sirena verdad verdad que me llevé el premio claro le propuse mi descontento a la de Arco Hotel porque fui a Gédula claramente yo no discuto la decisión de un juez que si no me lo dan no me lo dan claro pero claramente se veía que el mío era el meón disfraz con diferencia y le dan el disfraz a una persona que compra un disfraz en los sinos una segunda piel vale que es unas masas y se pone una Corona Burger King un virus aquí pegado cuando nadie conocía tu virus que estaba entrando por Barcelona en aquellos entonces si, si, si el primer premio coronavirus claro a ver si te pones se valora originalidad lo mío es muy original si eso no se ve aquí de aquí ni en mucho sitio porque yo voy yo yo mismo a venta a la bar que me he traído el premio entiendes? y allí hay mucho nivel eh y me he traído premio y a Puerto Torero no he llegado ahí porque allí hay un nivel ya demasiado alto pero que que no se puede que no se puede lo que le digo a usted son cosas que te coge y ahora con el vápo lo tendré más complicado pero se intentará tengo mi libro mi cuaderno de dibujo yo lo yo qué sé estoy aquí estoy mirando el dibujo de los churros por esto que hay ahí pues de ahí digo yo mira podáis posar esto y lo cojo te hago el boceto te pongo paso por paso lo que tengo que hacer lo apunto compro el material no dejo que nadie lo vea nadie cuando lo estoy haciendo porque es que ya es la sorpresa mi barrio que conoce todo el mundo aquí en el barrio bajo es eso y yo llegué a octubre chato de qué va este año yo siempre digo lo mismo algo hay algo hay pero no lo dices no lo digo este año pues la gente cabreamos conmigo y todo porque que yo ahí premio allá arriba no va no, mi descontento por los de gédula no me disfrace porque si tú eres una persona competente a mi punto de vista tú tienes que hacer lo puente no porque yo te conozca a ti te voy a dar premio no si es verdad que eres mejor que eres mejor un disfraz tuyo que el mío son alegros a ver yo quiero ni ver yo quiero que la gente saque o que se los van sacando ya fernando muchas gracias enhorabuena felicidad de que tengamos éxito en el rincón del sato antiguo bar pata y aquí tiene nuestra cámara para que invita a todas las personas que venga a conocer este bar hombre yo el que quiera venir pues el novio lo dice tenemos comida a partir del jueves baguets platos variados pizza tapas frías y demás y el que quiera venga y los domingos esperamos a la gente a desayunar para los surritos claro que sí muchas gracias fernando enhorabuena felicidades y que tengamos éxito aquí tiene un amigo me gusta a ti manuel gracias